El desfile monumental, que formó parte de las actividades del Chantolo Se Vive en Tu Ciudad, organizadas por el gobierno del estado de San Luis Potosí, fue un rotundo éxito y cientos de familias lo disfrutaron. Las comparsas y grupos de personas disfrazadas se dieron cita del parque Juan H. Sánchez o parque de Morales, y recorrieron la totalidad de la avenida Carranza hasta llegar a la plaza de los fundadores. Durante todo el trayecto se vivió un clima de alegría de parte de los grupos que animados, bailando, coreando canciones y celebrando, alegraron el paso de la ciudadanía expectante que se dio cita en gran cantidad. Señalar que el trabajo coordinado entre las autoridades del estado y la capital resultó en un operativo de seguridad vial que fue oportuno para la población que se dio cita desde temprana hora. En el recorrido, múltiples disfraces llamaron la atención, desde los más tradicionales de las comparsas de la zona huasteca, hasta los más elaborados y con motivos más cargados hacia la fiesta del Halloween. Algunos grupos únicamente saludaban a la gente y respondían con alegría ante la sonrisa de los espectadores, mientras que otros con unas danzas más elaboradas nos mostraban un poco de lo que se vive en la parte huasteca de nuestro país y que ahora se disfrutó en la zona metropolitana. Producción Osvaldo Martínez. Información Juan Carlos Contreras. Noticieros Canal 7.